Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, edición nocturna, con José Fernando Patiño. Buenas noches, estas son las noticias más importantes del día. Luego de 24 días de haber ingresado al país, de múltiples polémicas y cuestionamientos, llegaron por fin esta noche a Bogotá los primeros nueve carros compactadores de basura alquilados por la alcaldía de Bogotá. Dos vehículos más quedaron varados en la carretera. Un equipo de Noticias Caracol acompañó ese desplazamiento desde Cartagena hasta la capital. Mientras la caravana cruzaba las vías planas de Bolívar, El Cesar, Santander y Boyacán, todo era optimismo y confianza por el buen desempeño mecánico de los compactadores. Tiene buena potencia y todo, seguramente inconveniente, el carro es muy bueno. Pero todo comenzó a cambiar negativamente. En cuanto comenzó la cuesta, comenzaron los problemas para la caravana. Uno de los tractocamiones se quedó varado por recalentamiento. Su conductor optó por una solución fácil, dejar reposar la máquina. 5 o 10 minutitos y él llega a la cuesta y ya no le pasa nada. Kilómetros más adelante ocurrió lo mismo con otro compactador. Los vehículos los estacionaron a un lado de la vía a esperar que hiciera efecto un refrigerante que les aplicaron en Cartagena. Entonces, se quedaron rezagados de la llamada mancha blanca. Echándole agua aquí porque es que viene recalentado. Los otros nueve continuaron la marcha a mediana velocidad, pues ya habían sido advertidos del efecto perjudicial de las altas temperaturas. Este calor pues los sofoca bastante, entonces hay necesidad de estarlos parando frecuentemente. Al paso por los pueblos, las opiniones se dividieron. Algunos curiosos elogiaron la apariencia de los compactadores. Otros... Están un poquito achacaditos, son de segunda, ya es como desechable más bien. La travesía resultó tan accidentada como la topografía. Y lo que era una ordenada caravana, a pocos kilómetros de Bogotá, se convirtió en un lote de vehículos incompleto y disperso. Una vez en las calles bogotanas, los compactadores fueron llevados al antiguo parqueadero de los desaparecidos trolebuses en el norte de Bogotá. Otro equipo de noticias Caracol los acompañó hasta esos garajes. Treinta minutos se demoraron en recorrer los compactadores de las principales vías de Bogotá, a donde llegaron escoltados por la Policía Nacional. ¿Usted mecánicamente ve el carro perfecto? Perfecto, muy bueno. ¿Es decir que estos carros iban a servir para recorrer? Claro, claro. Los carros iban a servir para echarle para ahí 30 toneladas de basura. Mientras la gente en la calle miraba con sorpresa las máquinas recolectoras de desechos, sus conductores defendieron la calidad de los vehículos. La gente es la que le grita a uno que chatarra. La gente aquí, son ignorantes. Nuestro carro no molesta por nada. Al lugar de estacionamiento llegaron nueve de los once camiones. Los otros dos que se quedaron varados llegarán en las próximas horas. A este parqueadero, ubicado en la calle 72 con carrera 24, en donde antiguamente se guardaban los trolebuses en Bogotá, llegaron los compactadores importados. Según Aguas de Bogotá, los primeros compactadores se someterán a una nueva prueba mecánica e hidráulica. Si la pasan, la empresa los estaría recibiendo el próximo miércoles para que arranquen a trabajar en la recolección de basuras en la capital. El presidente Juan Manuel Santos, en entrevista al programa Hora 20 de Caracol Radio, habló de la importancia de Hugo Chávez en el proceso de paz que adelanta el gobierno colombiano con las FARC. Aseguró que en caso de que llegue a faltar su colega, espera que Nicolás Maduro pueda mantener la colaboración entre ambos países. El presidente Chávez ha sido una persona que ha contribuido mucho a que estemos donde estamos en este momento. Yo espero que si el presidente Chávez se muere, el vicepresidente Maduro mantenga la colaboración que el presidente Chávez nos dio. En la misma entrevista, el jefe de Estado colombiano se refirió al señalamiento que ha hecho el expresidente Álvaro Uribe sobre la responsabilidad del gobierno Santos en el fallo de la Haya, que le quitó a Colombia una enorme porción de mar territorial. Dijo que pedirá levantar las reservas a las actas de la Comisión Negociadora. Si algunos insisten en culpar a este gobierno, pues lo mejor para Colombia es que se conozcan las actas de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores en este tema, en este tema de San Andrés. El expresidente Álvaro Uribe respondió ya hace pocos minutos en su cuenta de Twitter al presidente Juan Manuel Santos. Dijo, abro comillas, presidente Santos, canalla, no lo desautoricé ni en el caso del almirante Arango Bache. Por otra parte, el presidente Juan Manuel Santos reveló que está libre de cáncer. El mandatario informó sobre los resultados de su más reciente evaluación médica, que señala que no tiene remanentes del cáncer de próstata, que lo afectó hace poco más de tres meses. 105 días después de que el presidente Juan Manuel Santos fuera operado de cáncer de próstata, hoy anunció que la enfermedad fue controlada. Afortunadamente, este examen dice que el antígeno prostático está en cero, lo cual quiere decir que estamos completamente curados. El primero de octubre del año pasado, el presidente Juan Manuel Santos sorprendió al país con el anuncio de su enfermedad. El médico me recomendó hacerme una biopsia que resultó positiva. Es un tumor pequeño localizado en la glándula prostática. Dos días después fue operado en la Fundación Santa Fe, donde permaneció bajo control médico tres días. Desde la ventana de su habitación, en la clínica, el propio presidente reveló cómo avanzaba su convalescencia. Estoy recuperando bien a Portugal. Todo ha salido muy bien. De nuevo, muchas, muchas gracias por todos esos mensajes, manifestaciones de todo el mundo. Después, Santos enfrentó una infección urinaria muy común en este tipo de posoperatorios que fue controlada. El anuncio del mandatario sobre su sanidad del cáncer fue hecho en la cumbre de gobernadores que se hizo en la casa de Nariño. 11.51 minutos y se le complicó la vida al padre de la menor que había sido raptada la semana pasada. Aunque la niña ya apareció, su progenitor enfrenta ahora un proceso por el delito de acceso carnal en menor de 14 años. La denuncia fue hecha por Bienestar Familiar. El ICBF denunció penalmente a John Franco, padre de la bebé secuestrada, por haber tenido relaciones sexuales con la madre de la pequeña que tiene 14 años. Según la legislación colombiana, el joven de 27 años incurrió supuestamente en el delito de acceso carnal. Es que tener una relación sexual con una niña menor de 14 años es un delito. Horas antes de conocerse la decisión, Franco aseguró sentirse tranquilo. Pueden indagar en bienestar familiar y yo no tengo nada porque nada que esconde, nada porque asustan. Ahora la decisión si el hombre va o no a la cárcel está en manos de un juez, quien deberá tener en cuenta que ya están constituidos como una familia. Sostiene la experta en temas de infancia y adolescencia, Beatriz Linares. Un estado que debe sancionar a quien cometió el delito pensando que hay dos menores de edad de por medio que requieren de todas maneras de la presencia, del acompañamiento. Por su parte, la abogada experta en derecho de familia, María Eugenia Gómez, aseguró que esta situación revela los vacíos que hay en la educación de los jóvenes. Desde los primeros cursos les están enseñando la educación sexual, pero no están enseñando que sostener las relaciones sexuales con menores de edad les puede llevar a la tipificación de un delito. La justicia decidirá si le abre un proceso penal a Franco, le imputa cargos o lo envía a un centro carcelario. Juliana Moncada, Noticias Caracol. Entre tanto, hay un debate entre la policía y el juez que dejó en libertad a la mujer que raptó a la pequeña. El GAULA asegura que en este video se ve el momento en el que llega hasta la casa donde se encontraba la recién nacida y la secuestradora Liliana Castillo. Mientras tanto, el juez insiste en que la secuestradora entregó voluntariamente a la recién nacida y en un comunicado informó que con su decisión no la exoneró de la responsabilidad. 11.59 minutos de la noche. Hasta ahora seguimos con más noticias. En La Habana, Cuba, se reanudaron los diálogos entre el gobierno y las FARC. Los voceros de las partes iniciaron la tercera ronda de negociaciones con la discusión del tema agrario. Los representantes del gobierno y de las FARC consideran que debe haber celeridad en el proceso de paz. Las FARC reafirmaron que su decisión unilateral de cese del fuego se levantará el próximo 20 de enero. Así hablaron los voceros. Estamos empezando un año, necesitamos ritmo, ritmo, caminar adelante. La urgencia solo tiene como propósito mantener el apoyo de la ciudadanía a este proceso. La gente quiere ver un proceso eficaz, digno, rápido, serio y en eso es en lo que estamos. La celeridad en el análisis profundo e integral, pensando en los intereses de las mayorías nacionales, del acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Y precisamente cuando se reanudan las negociaciones de paz, Estados Unidos reiteró que apoya los esfuerzos del gobierno colombiano para lograr un acuerdo. Así lo declaró la secretaria de Estado adjunta para América Latina, Roberta Jacobson, a la cadena CER de España. La funcionaria aseguró que el gobierno de Barack Obama tiene mucha confianza en el presidente Juan Manuel Santos y confirmó que varios países están dispuestos a ayudar al gobierno a implementar el plan de paz. Mientras en Cuba retoman los diálogos de paz, Noticias Caracol recuerda a las víctimas del conflicto armado. Iniciamos la serie de crónicas de paz con las madres de niños reclutados por la guerrilla, quienes exigen que les devuelvan a sus hijos o que les digan si están vivos o muertos. Dora Glotman nos tiene la historia. El día que lo reclutaron fue un día por la mañana. De sus tres hijos varones, declara Inés Tavares, solo le quedan dos fotos, un profundo dolor y recuerdos que quisiera olvidar. Yo le rogué y le lloraba que no me llevaron a un muchacho. No me pararon bola y siempre me lo llevaron. Rubén Darío Marín tenía 17 años cuando fue reclutado por la guerrilla. Murió asesinado poco después de escapar. Pero ahí no terminó el dolor de esta campesina antioqueña. Las FARC también le llevaron a sus dos hijos menores. Uno apareció muerto, del otro no sabe nada. Yo no entiendo por qué tanta violencia, yo no entiendo por qué. Porque si al campesino no le hacemos daño a nadie. Clara Inés tuvo que dejar el campo para proteger a sus hijas. Hoy vive en el Medellín y hace parte de las Madres de la Candelaria, una organización que une a 900 familias. Uno a uno los vamos a encontrar. Gran parte son madres de los por lo menos 8 mil niños reclutados por la guerra en Colombia y exigenles devuelvan a sus hijos vivos o muertos. Somos mujeres de paz. Su fundadora, Teresita Gaviria, sospecha que su hijo es parte de esa estadística. No sabemos realmente quién se llevó a Cristian Camilo Quiroz Gaviria de tan solo 15 años y medio. Solo sabemos que quedaron las víctimas y que quedó la madre buscándola por todo el país. Teresita convirtió los rostros de otros desaparecidos en su bandera. Es que la idea era visibilizar todas estas personas. Y el dolor de sus madres en su causa. Yo sí me pongo triste, pero en las noches, porque el dolor de ellas me duele a mí. Yo sí me pongo triste, claro, pero salgo fortalecida porque yo tengo que mostrarle a ellas que estamos trasllegando un camino muy duro. Y una incierta espera. Todas las comidas que yo hago, todos los alimentos, yo siempre hago un plato que soy. Uno queda saber que le llegue a mi muchacho porque yo presiento que algún día me va a llegar. Tocan la puerta y me parece que es el que llega tocando la puerta. Que llegó él. Yo lo espero. Yo lo espero. Pues yo tengo la esperanza porque mi hija es profeta y Dios le ha dicho a ella que no lo va a traer. Y yo estoy en esa espera de que algún día regrese. Que yo no sé a dónde más lo iría a buscar o qué más podría hacer. Pero que mientras Dios me dé vida y salud y yo pueda medio trabajar, yo lo busco. Clara Inés también espera a su hijo. Así sea para enterrarlo y para poder entonces hablar de perdón. Si perdonándolos ellos dejaran de causar tanto mal, pues todas las mamás me aseguro que los perdonaríamos. Gravemente herido resultó un joven en Valledupar luego de un confuso incidente en el que se vio involucrado un policía. Yair Cabarcas, de 18 años, recibió cuatro impactos de bala cuando departía con otro joven en la plaza del barrio Primero de Mayo. Según la familia del joven, que permanece muy grave en la clínica de Valledupar, un policía que vestía de civil lo atacó por causas aún desconocidas. El patrullero fue detenido preventivamente, pero la institución no se ha referido al hecho. De siete disparos fue asesinado en Barranquilla un locutor de una emisora cristiana. La víctima, que también era comerciante, alcanzó a entregar a la policía antes de morir detalles de quienes lo atacaron. Frente a esta casa del barrio San Luis, en el suroccidente de Barranquilla, fue asesinado Pascual Ortiz Núñez, quien trabajaba como locutor en una emisora cristiana de la ciudad. Llegó un tipo en moto y que se estacionó por aquí y come y esperó ya que el tipo hiciera lo que iba a hacer. El coronel José González, comandante de la policía de Barranquilla, manifestó que la víctima, antes de morir, alcanzó a entregar información que ayudará a esclarecer los móviles del crimen. Un teniente de la policía fue el que los llevó y en ese transcurso pudo hablar con él. Él era prestamista, no que tuviera deuda, sino que a él le adeudaban. Se está manejando alguna hipótesis al respecto. En la emisora donde tenía un programa todas las tardes, sus compañeros lamentaron el hecho. La inseguridad de que nosotros no creía que nos podía tocar y ya ve que sí nos tocó que se esclarezca este atentado. La policía reportó que la fiscalía y un grupo de investigación judicial adelantan las investigaciones para capturar al responsable de este hecho. Un menor de 15 años murió y dos más de 17 años resultaron heridos al caer en un campo minado de las FARC en el municipio de Briseño, norte de Antioquia. Este es el momento en el que los dos heridos por el explosivo son trasladados por la Fuerza Aérea hasta centros asistenciales de Medellín. Según la versión de las autoridades, los jóvenes caminaban hacia su casa en una zona rural cuando fueron sorprendidos por la explosión. En lo corrido del año ya son tres las personas que han muerto por minas antipersonales en Antioquia. Fuertes vientos azotaron la isla de San Andrés provocando daños en viviendas y comercios. Los ráfagas causaron un fuerte oleaje y las aguas llegaron a la avenida que rodea la isla. Los vientos derribaron algunos árboles y arrastraron desechos. Varias viviendas y un bar ubicado en las playas del sur sufrieron daños. Aunque la marea bajó, se prevé que el fenómeno se extenderá hasta finales de enero. Las autoridades pidieron a bañistas y pescadores tomar medidas preventivas al utilizar el mar. Un drama vive en familiares de dos personas que fueron arrastradas por aguas del río Magdalena a su paso por el departamento del Cesar. Una mujer fue hallada sin vida mientras que un joven de 13 años permanece desaparecido. Dramáticos momentos viven las familias del menor Fernel Chávez Conde de 13 años de edad y Adriana Lorena Navarro de 27, quienes desaparecieron en las aguas del río Magdalena en el municipio de Gamarra, Cesar. A falta de un organismo de socorro, ellos mismos han tenido que asumir la búsqueda de los cuerpos. Nosotros aquí no llegamos hasta que no los tengamos en la mano. Son 40 personas entre padres, tíos y hermanos de las víctimas, que se mueven en seis embarcaciones a lo largo del río en busca de sus seres queridos. Ahí con el favor de Dios y ojalá, ñero. ¿Van a seguir ustedes trabajando para recuperar a este niño? Claro, vamos a seguir aquí trabajando y pendiente. Luego de 24 horas, los familiares de las víctimas hallaron el cuerpo de la mujer en este lugar, pero el niño aún permanece bajo las aguas del río Magdalena. El alcalde de Gamarra asegura que sí hay defensa civil en el municipio. Sí la tiene, lo que no tenemos conformado como tal es la Junta Directiva de la Defensa Civil de Gamarra por problemas que se presentaron anteriormente y por lo cual fue disuelta, pero estamos a la espera de que la defensa civil a nivel departamental venga y nos ayude a organizar la nueva Junta Directiva. Pese a los riesgos, la gente continúa bañándose en el río Magdalena, sin personal de vigilancia y salvamento. Y en otras regiones del país, seis personas más se ahogaron en las últimas horas. El caso más grave se presentó en Arboletes, Antioquia, donde murieron cuatro integrantes de una familia. Una niña de cuatro años es la única sobreviviente. Y en Río Hacha, un niño de seis años murió después de ser rescatado en el mar y llevado al hospital, junto con sus dos hermanos, quienes lograron sobrevivir. Mientras tanto, en Malambo Atlántico, organismos de socorro rescataron el cuerpo sin vida de un menor de seis años, quien estaba desaparecido en el río Magdalena. El presidente Juan Manuel Santos anunció que los departamentos tienen garantizado el 60% de los recursos de las regalías para que comiencen las contrataciones de los proyectos que consideren prioritarios. Al término de la primera cumbre de gobernadores en la Casa de Nariño, el mandatario dijo que esta medida permitirá ejecutar con más celeridad la mayor cantidad de proyectos y que cada seis meses será revisada la cifra de ingreso en materia de regalías a los departamentos. Santos también dijo que las relaciones con los gobernadores se encuentran en muy buen tono y asumió mayores compromisos en materia de educación, salud e inversión en infraestructura. Empezó a aplicarse el incremento en el precio de los servicios que prestan los taxis en Bogotá. Solo quienes tengan la nueva tabla podrán cobrar el aumento. Desde este lunes la carrera mínima en Bogotá cuesta 3.500 pesos, 100 pesos más que antes. Pero ojo, el incremento solo lo pueden cobrar los conductores que porten la nueva tabla de tarifas. Verificando que se esté con el nuevo tarjetón y se estén cobrando las nuevas tarifas. Es decir, el nuevo tarjetón que debe estar en la espalda, en el espaldar de la silla del conductor. Los usuarios no deben permitir que se generen sobrecostos si no se ha hecho la modificación en el tarjetón. No nos han llegado los tarjetones, no señora, no han llegado. ¿Y ha cobrado ya la nueva tarifa? No señora, no se ha cobrado todavía. Se cobra con el tarjetón antiguo. Pues hoy he tomado los taxis y no me han cobrado recargo. O sea, que uno no tenga el tarjetón no puede uno cobrar el servicio, o sea, el aumento del servicio. No tener el aviso en lugar visible representa sanciones para los taxistas. Una infracción al tránsito tiene el costo de 294 mil 800 pesos. Otros recargos autorizados son 3 mil 500 pesos para carreras desde y hacia el aeropuerto, 500 pesos para carreras desde la terminal, 600 pesos por servicio puerta a puerta y 1 mil 700 pesos por recargo nocturno entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana. Cero fue el número de muertos reportado durante la celebración de la feria de Manizales. Según las autoridades, los índices de criminalidad bajaron en un 50% con respecto a años anteriores, por lo que reportan un comportamiento ejemplar por parte de la comunidad que participó en las fiestas. Según las autoridades, las cifras de criminalidad bajaron en un 54% durante los 7 días de feria. El comandante de policía de Caldas, coronel David Benavides, entregó un parte de tranquilidad. Durante las festividades no se presentó ni muertes ni lesionados de consideración. Tenemos la captura de más de 159 personas, de las cuales son 4 por porte ilegal. En índices de accidentalidad, las cifras también fueron favorables con la reducción del 62%. De esto hay que rescatar y resaltar el muy buen comportamiento, tanto de los caldenses, que se notó que son muy buenos anfitriones, y de la comunidad en general que visitó nuestra ciudad. Un total de 1.150 comparendos fueron impuestos a conductores, donde la cifra por manejar en estado de embriaguez fue alta. Las autoridades continuarán los operativos en la ciudad para seguir garantizando la tranquilidad y el orden público. Y atención a esto, el INPEC tiene vacantes 2.137 empleos en todo el país. Vilma Castellanos, líder del proceso de selección que realizará la Comisión Nacional del Servicio Civil, explicó que los interesados deberán comprar un PIN en el Banco Popular entre el 14 y 25 de enero, que tiene un valor de entre 20 y 30 mil pesos, dependiendo del cargo al que aspiren. Pero recomendó revisar antes en la página www.cnsc.gov.co el cargo específico al que van a aplicar. Se requieren desde personas que hayan cursado el noveno grado hasta profesionales de todas las áreas. El salario va más o menos desde el mínimo, desde el nivel asistencial, desde 922 mil pesos, hasta un promedio de 4 millones 200 de un profesional especializado. Así llegamos al final, gracias a nuestros televidentes en Colombia y en todos los países que reciben nuestra señal a través de Caracol Internacional. Lo que no vio, véalo en www.noticiascaracol.com.